Mujeres arriba Esa ventina, ventina Y otra ventina, ventina Esa ventina, ventina Escuchamos Tiempo yo que me podré curar Las heridas que en mi corazón La busqué por aquí y por allá Y no ayer, no me sorprendí Solamente un amor Solamente un amor De la pureza Sanar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor De la pureza Sanar ese dolor Héctor De seguida Eso Salud, salud Para Él ¿Dónde estará? Lo refiere de Chile ¿Dónde estará, Marta? Solteros Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Esa ventina, ventina Esa ventina, ventina Esa ventina, ventina Esa ventina, ventina Esa ventina Esa ventina Esa ventina ¿Quién podrá curar? ¿Quién podrá curar? Las heridas que en mi corazón Solteros arriba La buscó Por aquí por allá Y no ayer Jamás cerréme en el avión Solamente un amor Solamente un amor De la pureza Sanar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor De la pureza De la pureza Sanar ese dolor Solamente un amor Sorcero Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De la pureza Sanar ese dolor Solamente un amor Sonar en tu amor, en tu mente de la pureza Y sanar el cerebro ¡Uh! 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 ¡Garulino! ¡Jobina Bonifaz! ¡Dónde están los Jobina Bonifaz! ¡Arreglas de la reina! ¡Las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! 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 ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelve cintura, cintura! ¡Vuelve catedral cadera! ¡Vuelve cintura, cintura! ¡Arreglas de la reina! ¡Garulino!